La Unión Europea renueva las sanciones a Venezuela por el deterioro democrático que sufre el país. Los países miembros han dado el sí a mantener los castigos impuestos al país sudamericano, entre ellos la congelación de activos o la prohibición de entrada en la comunidad a varios altos cargos venezolanos. Los gobiernos europeos darán luz verde este miércoles a nivel de embajadores a la renovación del régimen de sanciones a Venezuela un año más, según han avanzado fuentes europeas y diplomáticas. Los 28 aprobaron en noviembre de 2017 la base jurídica para poder sancionar a dirigentes venezolanos responsables del deterioro democrático y de la represión civil y un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna. Las sanciones europeas, como la congelación de activos y prohibición de entrada en la Unión Europea, afectan a un total de 18 altos cargos venezolanos, políticos y militares. Los 28 darán luz verde a nivel de embajadores y sin discusión previa este miércoles a la renovación del régimen de sanciones existente para Venezuela por un año más, hasta noviembre de 2019.